Saludos internautas, cuando contemplamos la magnificencia de nuestro mundo, con sus preciosos paisajes, bellos bosques, cascadas, frutos en abundancia y temperaturas confortables, no paramos de pensar lo afortunados que somos de vivir en un paraíso como este, pero realmente vivimos en un paraíso creado para nosotros, y el resto del universo también fue creado para ese propósito. Hoy voy a desvelarte qué pasaría si viajáramos a cada mundo de nuestro sistema solar, incluido nuestro planeta, desprovisto totalmente de equipo de protección, sin aparatos, sin contacto con otras personas y sin nada. En este experimento de supervivencia voy a ser realmente malévolo, pero lo más realista posible, así que comencemos. La Tierra, considerada por la inmensa mayoría como nuestro planeta natal, donde tenemos todo lo necesario para vivir, una atmósfera protectora, una presión adecuada, temperaturas agradables, comida y agua. Aquí vemos a la Tierra dando vueltas. Si nos colocamos en un punto de nuestro planeta al azar, seguramente iríamos a parar al océano, y tendríamos todas las papeletas para ir a parar al océano pacífico. Desafortunadamente te hundes en el océano pacífico. Cualquier temperatura inferior a 15 grados te empezaría a causar hipotermia, pues aunque pudieras nadar un rato acabarías congelado. Somos seres que evolucionaron en Tierra firme, así que prácticamente podemos elegir entre selva, desierto o bosque. Si te mandan a la selva sin celular, lo primero que deberías superar es el trauma inicial de estar sin celular en la mano. Desesperadamente empezarías a buscar comida, agua y cómo hacer fuego para sobrevivir. Una jungla es el ecosistema que ofrece mayor cantidad de recursos, y podrías sobrevivir un tiempo con algunos frutos que encontraras. Sin embargo, el ser humano necesita grandes cantidades de comida para mantener sus cerebros, y la vegetación reinante no es suficiente. Cuando el hambre sea intenso es entonces cuando apelarás a tu condición natural omnívora. Aquí no hay supermercados para elegir tu comida favorita, sólo la vida salvaje pura y dura. Deberías aprender cómo hacer trampas, fabricar herramientas para cazar, aprovechar la piel de los animales y cómo hacer fuego, además de buscar refugio y protección contra animales salvajes. Si no eres experto en supervivencia, no creo que duraras más de tres semanas con suerte. Ahora probemos el bosque. Así que te ponemos en medio de la vegetación. Un bosque es un buen lugar para estar, sin embargo requiere más capacitación y trabajo para encontrar comida. El fuego es más fácil de hacer, y esto es porque hay menos humedad que en la selva. En cambio el agua puede ser un desafío dependiendo de la topografía, y eso puede marcar la diferencia. No durarías ni dos semanas alejado de la civilización. Ahora vamos a colocarte en el desierto. Es el entorno más interesante y desafiante. Todos los componentes pueden ser excepcionalmente difíciles de localizar, por lo que se requieren habilidades y conocimientos avanzados. Contando lo difícil que es encontrar agua y comida en un entorno tan hostil, con cambios bruscos de temperatura y la insolación, durarías menos de una semana. ¿Todavía crees que el mundo fue creado especialmente para nosotros? Si morimos en pocas semanas en cualquier ecosistema terrestre, entonces ¿cuál es nuestro lugar ideal? El ser humano por falta de adaptación al medio ha creado su propio ecosistema en espacios reducidos con construcciones artificiales. No obstante, si crees que podrías acceder fácilmente a grandes cantidades de comida y agua, lo llevas claro. La esperanza de vida mundial de un ser humano en su ecosistema artificial es de unos 72 años. Contando que debes evitar accidentes, riesgo de enfermedades y otras muchas calamidades que pueden acabar contigo, hacen que este ecosistema artificial sea una lucha todos los días. Si eres habitante del planeta Tierra y ya has superado los 72 años, eres muy afortunado. Hemos hablado de la Tierra, nuestro hogar, y si te ha parecido hostil ya te puedes preparar para lo que viene ahora. La Luna, bella y resplandeciente, inspira los corazones de los enamorados. Un tiempo creímos que podríamos vivir allí. ¿De verdad? Pues te voy a mandar a la Luna, a una zona iluminada de la Luna sin protección. Un entorno sin atmósfera, que es prácticamente el vacío, sometido a todo tipo de radiaciones y temperaturas de más de 100 grados. Lo primero que notarías sería una presión inmensa en todo tu cuerpo, como si se quisiera expandir. Que la saliva de la boca empiece a hervir y tampoco podrías respirar. La vista se te nubla y pérdida de conocimiento a los 15 segundos. Durante los siguientes minutos toda tu materia interior se está secando y todo líquido interno se evapora por falta de presión. Sobrevivirías unos dos minutos. Pero hay bacterias que han sobrevivido y que siguen descomponiendo los restos, hasta que después de unas semanas todas desaparecen y quedas reducido a un pedazo de carne seco, calcinado y radiactivo por la radiación ultravioleta. Mercurio. Otro planeta sin atmósfera ni presión, con 460 grados Celsius en la parte iluminada. Así que tu final sería prácticamente el mismo que en la Luna. Aunque tiene temperaturas mucho más elevadas que en la Luna, la falta de presión atmosférica y radiación serían determinantes y es lo que acabaría antes contigo. Venus. Una belleza a simple vista, lleno de pantanos y vegetación. Bueno, eso es lo que muchos pensaron hace tiempo y siguen pensando. Venus tiene temperaturas de 480 grados que funden el plomo y unas presiones 90 veces la normal. Pero antes de acabar como un pollo a la parrilla lo que acabaría antes contigo sería la presión. Lo primero que notarías es una presión sobre ti inmensa. Es como estar sumergido a 900 metros bajo el mar. Antes de poder respirar los gases tóxicos te aplastaría la presión atmosférica. Así que durarías menos de un minuto. En unas semanas la lluvia ácida y la radiación te habrían descompuesto totalmente. Marte. Considerado por muchos como un planeta mejor que la Tierra. Lleno de bosques frondosos y lagos de agua limpia pura y cristalina, pues vamos a comprobar lo maravilloso que es para nuestra forma de vida. Sin embargo en Marte apenas hay presión atmosférica, ni vegetación, ni suficiente oxígeno para respirar. Es por eso que el primer síntoma sería mareo. Después de 15 segundos aturdido y casi sin saber lo que te está sucediendo, pérdida de conciencia y todos tus líquidos empiezan a evaporarse por falta de presión. En estas condiciones durarías unos dos minutos. Si aguantas la respiración quizá podrías retrasar tu final medio minuto más. En las próximas semanas la radiación del sol y las temperaturas extremas harían el resto, convirtiéndote en una especie de hamburguesa congelada y seca. No sé yo, pero esto no parece el edén que muchos imaginan. ¿Te creías que lo habías visto todo? Pues imagínate en los gigantes de gas. Júpiter no tiene superficie sólida, con presiones de 2 millones de atmósferas en su parte más profunda, con una radiación tan elevada que casi podría decirse que es un acelerador de partículas gigante, y temperaturas que varían mucho si estás por debajo de las nubes o te acercas lo más profundo. Por lo general la temperatura media es de 121 grados bajo cero, pero conforme vamos bajando pueden llegar a los miles de grados celsius. Así que estás aquí, pobre infeliz. Justo antes de llegar a la capa de hidrógeno metálico líquido no tendrías ni tiempo de caer. Lo primero que pasaría es que serías triturado por las inmensas presiones. Es como si te sentaran encima 10.000 elefantes. Luego los vientos huracanados a más de 400 kilómetros por hora te barrerían, por lo que serías desintegrado. Aquí no vale la pena aguantar la respiración. No quedaría absolutamente nada de ti. Podrías durar un segundo, dos como mucho si es por encima de las nubes. Saturno. Aquí la cosa tampoco pintaría muy bien. La temperatura en Saturno es algo inferior de media, 130 grados bajo cero. La presión y la radiación también. Sin embargo los vientos son aún más fuertes que los de Júpiter. ¿Cambiaría mucho la situación para ver las preciosas vistas? Para nada. Durarías unos 3 segundos más si acaso. El tiempo suficiente para ver llover diamantes. Eres rico durante 3 segundos. ¡Qué felicidad! Las presiones de Saturno con vientos de más de 500 kilómetros por hora te convierten en parte de la atmósfera saturnina. Urano. Otra bola de gas. También llamado gigante de hielo sin superficie sólida definida y llena de grandes presiones. Este planeta tiene una temperatura media de 205 grados bajo cero y conforme nos vamos sumergiendo en el planeta aumenta su temperatura y presión. Aquí durarías igual que en Júpiter y Saturno. Es decir, unos 2 segundos. Neptuno. Tiene una temperatura media de 218 grados bajo cero y al igual que Urano, tiene enormes presiones que te destrozarían al instante pero es más activo. Sus vientos superan los 2.000 kilómetros por hora. Con esto te puedes imaginar lo que te pasaría en su interior. Tu tiempo en Neptuno no duraría más de un segundo. Con esto ha quedado patente nuestra insignificancia y de que somos peces en una pecera, ya que sólo podemos vivir en la Tierra, en un ecosistema artificial convenientemente adaptado para nosotros. Nuestra forma de vida puede muchas veces ser un infierno, pero francamente es mejor vivir en la Tierra que en cualquier planeta de nuestro sistema. Encontraremos algún día otro planeta igual que el nuestro? Muy difícil. Ya nos cuesta sobrevivir el día a día en nuestro mundo. Así que lo mejor que podemos hacer es cuidar nuestro bello planeta porque de lejos es lo mejor que tenemos. Si te gustó este vídeo dale a like y no olvides suscribirte y activar la campanita. Puedes encontrarnos en Facebook, en Twitter y el correo electrónico. Comparte en las redes sociales y deja tu comentario. Un abrazo cósmico a todos.